Si no te suscribes, en los 2,5 segundos soñarás con tu ex por el resto de tu vida. Es quien superhéroe. Y qué onda gente, ¿cómo estamos aquí? Este video fue sacado de mis directos de Twitch, así que si quieren ir a ver mis directos, tienen que ir a Twitch y seguirme, ¿sabes? Y me perderán muchísimo gente, así que nada, beso con el video. Chao, chao. Ya perdí gente, o sea, ya, ya estoy desmotivado, bro. Ya estoy desmotivado, bro, o sea, ya no, ya no, ya no puedo competir contra nadie, bro, todos me van a matar. Me comí un truño así de grande. ¿Te lo sabes qué? ¡Pase mil! Si ve, me violaron, bro. ¿Qué? ¿Cuántos puntos ya bajaste? Cuatro, ¿no? ¡Mil! ¿Cómo perdiste 100 puntos? ¿Qué eres tonto? Pues si me bajan de 40 por cada partida, tonto. No, bro, bebé. Bro, ese señor del auto es mucho tacaño. No, hay que denunciar. Mucho tacaño se pide. Me violaron, bro. ¿Puro rojo o no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuántas amigas? Mira, está horrible, bro. ¿Qué es lo que está más bonito que... Full box, full box. Boxeado, chocapitro. Gente, les doy un truco para cuando jueguen arena y no se filtrenme. No jueguen conmigo. Hagan como... Hagan como si no... Hagan como si no... Como si... Como si no tuvieran puntos que jueguen así, gente. Jueguen así. No piensan mucho en los puntos. No están como dragón que piensa bastantísimo en los puntos. Y después me flanada diciendo mi capello y manco que estoy un nombre. No jueguen a quien habla. Al que todos los días me dice te voy a cambiar. No me gusta hablar contigo. Eh, ¿cuándo te he dicho que te voy a cambiar? Pinchemos. Y por eso estoy practicando ahora. Porque me trata con interigresas. Y ni siquiera ves lo bonito de tener un amigo manco. Madre. Cállate, madre. Madre, puto. Putos, putos, putos. Así de romper el clavo. ¿Me puedo ir a jugar con un amigo? No. ¿Te puedo cambiar? No, gorda. Qué grosero, de verdad, hijo de mí. ¿Qué pasó, hombre? Fue madre. Algo anda mal. Invítame, invítame, invítame. Prate, no, no, prate, espérate. No empieces con eso, porfa. Que me estresa. A ti no te cuesta nada invitarme. A ti no te cuesta nada esperar. No, me cuesta un chingo. Invítame, 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 invítame. No lo sabes. Cálmate, renegada, que te deleteo. Voy a hacer directo. Va a hacer directo lo poco que me queda. Ah, bueno. Hay que irme a camisa y me llegan personas. Mira, que hasta lo mejor que me llega al directo. Madre, qué susto, jo. Vaya, vaya. ¿Eso es para que me pido que le abrime la puerta? Estoy bien loca. No, ¿cómo que tengo que actualizar el...? ¿Cómo que tengo que actualizar a la escrita? Muy tocalo. No. ¿Voxeado? Bro, buena. Lo boxeaste. Manco, asqueroso. Invítame, 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 invítame. ¿Voxeado? Invítame, 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 invítame. , ¡Invitame! ¡Invitame, Invitame, Invitame! ¡No me voy a dar una locura! ¡Invitame,金نit! ¡Invitame! ¡Invitame! ¡Invitame, Invitame! ¡Invitame! Boxeado ¡Invitado! ¡Bruuuun! ¡Bruuuun! ¡Cómo no se puede! a que me curé ya me curé y ya subí a 4 mil puntos otra vez y no me di cuenta no 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 eres la renegada a la de fuego bestia wey no se que abrir pero bueno eh dragome dejó solo banda o no lo deleteamos bro no te voy a dejar solo chulul yo no te voy a dejar solo nunca ves mi lado medio al lado hay un anillo yo nunca te voy a dejar solo pana como crees si oye bro ahora me toco mi silencio no te voy a dejar solo men buga es buenisimo amigo que buga soy yo pesao esto eres maldice pa a las tortas anda cállate la mar que quiero ver conmigo ay doname renegada por favor doname dale dale que no estoy enojado pesado aquí no quiero jugar contigo asqueroso no me tiras jugando con la mar yo no lo dije yo no lo dije fue dragón bro yo lo vi neta no 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 él me dijo no no quiero jugar con la mar bro bueno vamos a jugar con la mar listo yo también tengo una jipeta ostras es que yo veo el futuro bro ven ya iba a crear otro grupo y al saber me di cuenta que tenemos dos grupos ahí llamo hay cuatro viewers soy famoso bro algo anda mal ay que pesa si bro no sin querer invita yo ya lo he hecho soy famoso bro ay ay que pesa soy famoso bro ay ay me dice pesado el pibe y me dice ay que pesado nada no 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 encha encha ay que pesado madre lo puedo ver a través de ese muro bro eh la madre que tu eres mi favorito ahorita invito yo soy culero yo soy culero ah ahora yo soy culero un bulero un bulero un bulero porque yo voy al bulevar bro su cárcel te voy a escuchar no 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 en serio cárcel ay mira que grosero es dragón bro yo yo ¿porque estas en Twitch? porque si si obviamente que era porque dragón ya estaba a punto de pasar con Twitch es que Twitch es si bro ya casi lo completo cierto 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 lo marca y a mi me llegan mas espectadores que yo a mi me lloran solo le llegan mas espectadores solo por su cara no modo me lloran que no nada me lloran final no la tengo creo que no la tengo es que miras a bocas como la voy ahí esta me va a ganar un tanupi a mi me lloran ¿Tienes la manzanita de Gapal? ¿Qué? La manzanita de Gapal. Men, ¿cómo se compró la skin? No me entieras. Men, ¿por qué todo el mundo tiene esa skin y yo no? Yo la quería. ¿Cuál? Eso era fácil. Solo necesitaba 20 puntos y ya está. 10 puntos, nos echemos. A 10 puntos. ¿Qué es tu? Men, el problema es que yo no lo jugué. 4, bro. Estoy en el top 4. ¡Ay, que lo gano! ¡Cállate! ¡Cállate! Men, lo vamos a echar. Lo vamos a echar por pesado, de verdad. Tío. Ah, sí, ¿lo conseguiste? Mira tu canción, dragón. ¿Cuál? No sé si es que se lo puso. 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 ¡No, tío, tío! Mira, solo lo están viendo dos personas. Seguro que es uno dragón. Uno yo y uno yo. Sería 3 enfrentados. ¡Cállate! ¡Cállate, renegada! Ok, ok, ok. Ya, de verdad, voy a hacer directo. Hacer directo, hacer directo. ¡Ahhh! ¡Quiero haberte un enemigo! ¡Me enti no manani! ¡Si! ¡Yo tranquilo! ¡Mami! ¡No miras ese pente! ¡Mira mami! ¡No miras ese pente! ¡Mira mami! ¡No miras ese pente! ¡Eso es un pente! ¡Ah! ¡Mira! ¡Están viendo cuatro personas! ¡Uno dragón! ¡Uno joss! ¡Y uno joss! ¡Y uno joss! ¡Y un botardo! ¡Y un botardo! ¡Y un botardo! ¡No! ¡Tanta! ¡Ya habrá visto! ¡Hoy no voy a mostrar mi cámara! ¡Tengo un precio! ¿Por qué no me voy a mostrar tu cámara? ¡Mira el dragón! ¡Es famoso, bro! ¡Claro! ¡Que me llegan más! ¡Tuvos una vista mamá! ¡Una vista! ¡No habrá visto que venga la ruta! ¡No porque tengo tu vistazo! ¡No! ¡Yo, yo, yo! Yo se la ya la tenía él la tenía bien él te había brincado ok ok gracias hoy no lo encuentro callar renegada no me lo vi lo vi lo vi lo vi lo vi estamos en directo aunque para tu link que te deje de seguir al punto la pala su limón o dragón 3 bruto 3 agua y no es cuestión de los top 2 Ven ya, estoy que andando de escuchar el mismo tiktok Ya me estresé Voy a llevar tifu Bueno, emil Soy tifu, eh, bro Mi primera partida de ganar Estaba para youtube Callate, wey Yo creo que emil Dragón, mira esto Ya estamos en directo, chabón Mira lo que te quita Eh, relaja Eh, eh, ¿por qué hacen Timmy? Timmy ¿Por qué hacen Timmy? No se pelean entre ellos No se pelean entre ellos Chabón Trisidate y respuertalo Segundo Segundo No, que no se importa, paga Segundo Segundo, yo Seguido un segundo el yo Ah, ya no voy a hacer directo Mañana no voy directo Y ya no quiero hacer No, men Yo está crack Nada Ahorita, ahorita lo mata Se va a morir de caída Póngale que sí se va a morir de caída Yo lo conozco, pana Yo lo conozco Sí, 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 Nate lo está viendo La pelea de perros La pelea de perros La pelea de perros Guau, guau No Voy a silenciar a ellos Porque no No quieres pelearme A ver si la gana la pierde Acaba silenciar a ellos Lo perdió Mi dedo se va a enojar Espera, espera Quiero verdad Desde el stream Ya lo silencio O sea, no lo estoy explicando Tengo miedo Yo Si pierde Ay, no sé qué va a hacer Mira, va a silenciar Para escuchar, doyos Hola, mi nombre es Pepito ¡Ahhh! ¡Gigi, palas! ¡Tremendo grito! ¡Gigi! ¡Mi primera win, bro! ¡Mi primero win en Ariana Grande! ¡Amigo! ¡Esta va para YouTube! ¡No! ¡Tremendo grito! ¡Tremendo grito! ¡Ey! ¡Suscribirse a Chado! Que está viendo esta video de YouTube ¡Suscribirse y darle like, porfa! ¡Nada, denle dislike! ¡Denle dislike! ¡Sí, o mejor me escondí! ¡Bestia! ¡Mirte la ganaste! ¡Amigo!